Noventa y siete La presencia de los hermanos es anoche en el mundo San Miguel Sostra Puebla Buenas noches, bienvenidos ¡Ay, güey! Sonido Pachuco noventa y siete Décimo quinto aniversario de América y sabe que es el vecino De la novena la señora quiseñera A toda su familia Aquí queremos darles un saludo muy inespecial Familia Mendoza Y bueno, señores, esta noche para seguir bailando Y seguir disfrutando la mena y el estilo Del Pachuco noventa y siete Sonido Pachuco noventa y siete Vámonos a bailar esta rica grabación a la mena y el compás Del Pachuco noventa y siete Sonido Pachuco noventa y siete Y esto sí está bueno ¡Oye, oye, oye! ¡Ahora que suele la cumbia! ¡Que suele la cumbia! ¡Cumbia! ¡Siempre con el sabor de los hermanos negros! ¡Cumbia! ¡El Pachuco 97! ¡Sonido Pachuco 94! ¡Sonido el Kimwee! ¡Inflamable de sonido el Kimwee! ¡Cumbia! ¡Esta noche para mis clientes, sí señor! ¡Dale! ¡Ay, güey! ¡Oye, que suele la cumbia! ¡Oye, que suele la cumbia! ¡Oye, que suele la cumbia! ¡Ahora que suele la cumbia! ¡Sónido Pachuco 97! ¡Víctor Duxpan! ¡Vámonos a venir, dice! ¡Cumbia! 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 ¡Nueve 7! ¡Dale, que suele la cumbia! ¡Unida Pachuco! ¡Y muores! ¡Ay, de la cumbia! ¡Vámonos a venir! ¡Lapiteros! ¡Umbia! ¡Umbia! ¡Para el amigo el topo! ¡Para la misma topo! ¡Gracias! la banda de sonido un rey a seca esta noche que nos amó esa noche para mí siempre con su chacazo carrerito si mal es el baila la coña baila la coña esta noche para el fiel de sexy esta noche para el fiel de sexy esta noche para el shopping para mi compadre Charles Martínez y su amor sonido sin lapiteros esta noche para la hermosísima gente esta noche más pequeño ángel vaya para el sexy siempre con su chacazo carrerito y la pava 97 todos infieles sexy ángelé ya presentes con el macho 497 ángelé vamos allá cumbia 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 siempre con el sabor sonido paco 597 cumbia 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 Sonido Pachuco 97 Sonido Pachuco 97